...que es difícil el hincha también y por eso por respeto. Ese respeto para la institución y para quién iba la llamada de teléfono. Para la gente que sabe que tengo el mismo número y que todavía ha sido usando el teléfono. ¿No era para Ronald Koeman? No, 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 para nada. Si lo quiere tomar al pecho... No, no, yo por eso te pregunto, para evitar posibles suspicacias. No, no, había quedado con mis hijos en toda la broma que iba a hacer eso. Bueno, esa llamada. ¿Qué se siente cuando volvéis a jugar ante 60.000 aficionados y todavía muchos se quedan para corear tu nombre? Sí, uruguayos. Fijaduro y fuerte para mantener al Atlético ahí arriba. Pues hablando del partido de hoy, teniendo unos socios arriba como Lemar, tal y como está, y con Joao Félix entiendo que será un poquito más sencillo para ti. Obviamente que cuando te escuadres de calidad, que están a buen nivel, que marcan la diferencia, te sentís mucho más cómodo, tanto como Ángel, como Antoine, cuando le tocó también, como Cuña. Cuando está, el entrenador lo tiene difícil a la hora de decidir. Hay que aceptar a ver a quién le toca jugar, porque no es fácil decidir con la gran calidad que tienen todos. Y bueno, hoy le tocó a Joao Lemar y creo que nos tenemos que aplaudir, porque hicimos un partido perfecto.